Yo me voy, baila Loma, yo me voy Yo me voy, baila Loma, yo me voy Regálame una noche donde te entregues toda Que solo sea la luna la que acompañe la pasión Que el fuego de tu cuerpo caliente aquí en mi pecho Y con tus purias ganas perdamos la razón Regálame una noche que no termine nunca Donde el cansancio sea solo el vencedor Saciándonos de ganas de pasión y locura Cubriéndonos la piel solo con el amor Que el dulce néctar de tus labios me embriague Y añegues como el vino tu amor para mí Y te entregues como a una fiera salvaje Y rompas las cadenas del amor con loco frenesí Regálame una noche Regálame una noche que solo sea derroche Que el tiempo se detenga solo para los dos Y cuando nos amemos y todo haya acabado Sellemos con un beso esta entrega de amor Regálame una noche que no termine nunca Donde el cansancio sea solo el vencedor Saciándonos de ganas de pasión y locura Cubriéndonos la piel solo con el amor Que el dulce néctar de tus labios me embriague Y añegues como el vino tu amor para mí Y te entregues como a una fiera salvaje Y rompas las cadenas del amor con loco frenesí Regálame una noche que solo sea derroche Donde te entregues que solo sea la luna que acompañe la pasión Regálame una noche que solo sea derroche El fuego de tu cuerpo calienta que en mi pecho Y con tus furias ganas Y perdamos la razón Regálame una noche que solo sea derroche Déjame, déjame sentir el calor de tu piel Quédate conmigo Si haremos una noche una luna de miel Regálame una noche que solo sea derroche Regálame tu amor en primavera Una noche que sea de vera Y evite roces Regálame una noche Que solo sea derroche Donde el cansancio sea solo el vencedor Regálame una noche que solo sea derroche Donde el cansancio sea solo el vencedor Regálame una noche que solo sea derroche Saciándonos de ganas de pasión y locura Regálame una noche que solo sea derroche Que el dulce neta de tus labios Añegue el vino tu amor para mi Regálame una noche que solo sea derroche Donde una noche loca es una noche de compás Una noche para mi quiero sentirte feliz Regálame una noche que solo sea derroche Noche como boca de lobo Y un poco de lluvia fría Mamacita no te moje Oye menor ven Dile a esa muchacha Que me regale una noche más Que me regale una noche más Que me regale una noche más Regálame una noche Regálame una noche Regálame una noche ¡Ave María! ¡Aplausos, aplausos, 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 muchachos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!